El chill, yo en principio había pensado meter 40 personas, ¿vale? De esas 40 personas, más o menos, más o menos, teníamos pensado, pues bueno, pues que sea gente así tranquilita, chill, no sé, que tampoco sean... A ver, sé que hay un par de tryhards que hemos metido, la verdad, bueno, bastantes del tema de puntería y todo esto, pero no hay ningún tryhard del 7 Days, por así decirlo. Del 7 Days, literal, no hay ningún tryhard, ninguno, o sea, todos somos ultra noobs del 7 Days, muy probablemente. Igual alguno de... hay gente que me decía, pero ¿de qué juego es? me decían, ¿sabes? Y yo como, pero amigo, cabrón, ¿cómo no vas a conocer el 7 Days? Hay un montón de gente, tío, que me ha dicho que no conocía el 7 Days, tío, y yo estaba flipando, digo, pero cabrón, es que había vivido una... Debajo de una piedra había vivido, o sea, la madre que me parió. Hay muy poca gente que no conoce al juego, tío, flipa un poquito por eso. Entonces, estamos barajando la posibilidad de meter más gente, no solo gente chill, sino que... No, bueno, o sea, todo gente chill, pero gente que no conozcamos igual un poquito... que conozcamos un poquito menos igual. Pero el tema es que hay que cuadrarlo todo muy bien, porque es importante que todos los grupos estén bien compensados y que todo el mundo que invitemos sea activo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si no, claro, es que van a haber problemas, porque si metemos a una persona que no es activa en el grupo de otra persona, que no sé qué, claro, los otros se van a quejar. Entonces, en principio, esta es la lista de personas que hemos metido en la serie. Mirad qué guapo el banner lo he hecho yo. Os gusta. Siete días para palmarla, ¿vale? Tenemos, tenemos, invitados, tenemos. Carola, Stratus, Pugidos, Vector, Kukan, Kenai... He puesto Kenai ese porque Souza ya era muy largo. Es que Kenai, tío, poco más, se pone dos apellidos más. Kenai, Souza, Cabreles, yo qué sé, tío, el tío macho, 200 apellidos. Focus, Destry, Ociovich, Cerito, un tal Nexus que me han dicho que, bueno, es un criticador de series y que, bueno, al final lo hemos metido simplemente porque nos interesa tener a alguien que critique un poco la serie. No, es broma. Kenai, Gerardo, que es el único, literalmente el único que no va a hacer stream. El único de toda la serie que no va a hacer stream. Ruperto, Laxus, Almeja, bueno, yo creo que esos estaban ya claros. Sajón, Nefa, Orochi, que Orochi, la verdad, que, bueno, la verdad que nos ha apetecido invitarlo. Es un chaval de aquí del Discord y nada, nos ha apetecido invitarlo y lo hemos invitado, tal cual. ¿Por qué? Porque es mi serie. Ah, sí, declaro, ya está. ¿Qué te parece? Bien dicho. Te voy a dar la respuesta. ¿Por qué es mi serie? Me vale picha. Fluctu, buen chaval. Jopa, buen chaval también. Bueno, los demás también son buen chaval, pero no sé por qué he dicho. En fin. Al Capone, Silberg, Tum Tum, Ren Rice, Nia, Goes, Elemao, Wachinani, Señor Serpiente, Yazi, que lo conocimos en la serie del desafío, Ricoy, Tanizen, Iván Forever, que lo he puesto del banner, no tenía más, no tenían esas personas confirmadas y al final puse top secret, como para dar un poquito de tal, pero no es, o sea, no sé, es gente en plan así, es gente que se han unido en el último momento, básicamente. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la lista? ¿Y Vegetta? Bueno, a Vegetta es que no la he invitado porque, primero, me va a decir que no, lo sé, y, segundo, porque él ya está en una serie, o sea, yo, o sea, yo claro que le invitaría, yo encantado de tener a Vegetta en mi serie, coño, pero el tema es que está mega liado, yo es que ni le he preguntado porque sé que está mega liado, pero vamos, que encantadísimo yo. Sí, sí, ¿qué os parece la lista, chaval? Soledad, no, Soledad no pudo venir porque tenía cositas que hacer, Soledad, pero está invitado a otras series, Soledad, no os preocupéis. Sí, está 4K, que es for fun, hay gente citada, guay, lo de top secret básicamente era, es que justamente me faltaban unos cuantos que me confirmasen y ya está, pero no, lo he puesto más que nada por eso, pero no es que sea algo en plan de que vaya a venir CR7 o algo así, no, no, o sea, era un poquito para meterle ahí un poco de este, ¿no? Pero sin más, entonces, aquí viene la atención, estamos planteando de meter a 10 o 15 personas más, explico el por qué, nosotros antes de hacer la serie, obviamente hemos testeado todo, o sea, los mods están acabados desde hace mucho tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que para que queremos que todo salga bien y que todo salga sin ningún tipo de error, entonces, ¿qué pasa por eso? Estuvo un servidor abierto durante bastante tiempo, la verdad, estuvimos testeando muchas cosas, sobre todo temas de lag, porque si os acordáis de la última serie que hicimos, había una liada de cosas que era heavy, al death lo invité, pero tenía planes para esa, para esa, para justamente esa semana y me dijo, y no me podía confirmar, así que nada, pero vamos, que encantadísimo de que esté deten mis series, por supuestísimo. Bueno, después, básicamente, estuvimos bastante tiempo testeando de todo esto, ¿vale? Entonces, teníamos pensado meter a 10 o 15 personas más, aparte de todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo testeamos con 40 y pico personas y el servidor iba bien, iba bien, con más gente se lagueaba, o sea, el rollo, cuando venían oleadas muy, 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 muy gordas, con más gente se lagueaba. Entonces, lo testeamos y iba bien, con 40 y pico, entonces, hemos pensado meter hasta 50, 50 o 50 y algo, no lo sabemos, porque sabemos que va muy urgente, o sea, si el servidor nos aseguramos de que vaya 100% bien, pero también sabemos que va muy urgente al principio, o sea, no todo el mundo es experto en 7 Days, bueno, nadie es experto en 7 Days, de hecho, los que hay aquí, prácticamente nadie hay experto en 7 Days. Entonces, ¿qué opináis vosotros, chicos de Discord? A ver, ¿metemos 10 personas más o no? A mí me parece bien. Sí, yo lo veo correcto. Más gente para matar. ¡Eh, eh, eh! Cuidadito, Achuki. Yo realmente lo que me pregunto es, ¿por qué tú nos preguntas y al final vas a hacer lo que te dé la gana? Porque me gusta saber la opinión de mis amigos. Ah, vale, pues invitemos a 15 personas más. ¿Cómo 15? ¿Y eso? ¿15? No sé, tiré un número porque te gusta saber la opinión No, es que en realidad puede que sí que invitemos a 15 personas más. Igual no la, no la, no es broma, no es broma. Más que nada porque, porque, claro, es que va a morir mucha gente, claro. Esto estaba pensado, claro, porque la idea se planteó mal. La idea de los slots se planteó mal. Porque, claro, digo, igual, o sea, las 40 personas van a llegar hasta el final, pero es que probablemente no lleguen. Entonces, cuando no lleguen, habrá muchos más. Irá mucho mejor el servidor contra menos gente allá, ¿vale? Porque el problema de los servidores de 7 Days es que, claro, aparecen zombies según las personas que hayan. Entonces, por eso, hay que tener cuidado porque se laggea mucho el servidor y el servidor trabaja mucho. Entonces, yo creo que, claro, estaba pensado para que si los 40 llegan, que no haya ningún problema. Pero, claro, si metemos a 15 personas más y todo el mundo llega, vamos a tener un pequeño problema, realmente, de lag posiblemente más adelante, ¿sabes? Entonces, era la cosa, sobre todo. También piensa que al ser gente de España y algunos ser de América, pues el horario no van a estar jugando los 40 en el mismo horario. Sí, pero, sí, bueno, eso es verdad. Eso es cierto, eso es cierto. Pues, bueno, invitaremos más gente, va.